Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la simulación de la jornada número 38 entre el Sporting de Gijón y el Villarreal Último partido de la temporada, último partido en el Molinón y donde nos jugamos la vida En esta ocasión me ha acompañado la grabación Dani Camochu, tendréis un Twitter en la descripción para que le sigáis y le deis mucho cariño Y recordad que este partido lleva un doble filo, tenemos que ganar nosotros y a su vez en Sevilla en el Benito Villamarín El Betis tendrá que ganar o empatar contra el Getafe, dicho esto, vamos a por las primeras jugadas y vamos con la primera ocasión Donde King Hedton y Sanabria probaba a Barbosa en ese golpeo seco que el Cancerbero desviaba a Corner Recordad que como baja obligatoria por sanción tenemos a Nacho Cases y luego pues por varias lesiones tenemos fuera a Endy y a Alex Menéndez Dicho esto, ojo, la siguiente ocasión donde Sanabria regateaba al portero, pero Ruka vi una llegada vital de la semana Para evitar el gol, la siguiente ocasión iba a ser por parte del Villarreal de Dani Camochu La tenía ahí Bruno, Bruno por dentro para Batistado, Adrián con pierna derecha Adrián probaba el golpeo que se iba fuera por muy poquito Una nueva ocasión, Adrián de nuevo con Batistado haciendo magia estos dos, ojo que se lleva el balón Adrián, Adrián pierna derecha y el gol del asturiano El gol del canterano de Loviedo que ponía el 0-1 en el marcador Y que sería muy, muy, muy malo para los intereses sportingistas Vamos con una nueva ocasión, la lleva Nahuel, Nahuel probando el golpeo Y el Pichu que la repele, un golpeo muy envenenado Vamos con una nueva ocasión, ahí la Eva Bruno Abriendo en banda derecha, la tiene Samuel que pone un centro pasado Donde ni Loran ni el Pichu Cuellar se enteran de la fiesta Y Batistado remata a placer para poner el 0-2 en el minuto 43 Terrible el varapalo para el Sporting Terrible el latigazo en la espalda roja y blanca Porque esto sería muy, muy, muy feo Con esto y un bizcocho nos vamos a túnel de vestuarios Y quiero recordaros que podréis seguir la retransmisión del Sporting Villarreal En directo por Es Radio Asturias Donde estaré con el capital Luis Edu 93.2 FM para Oviedo 105.2 FM para Gijón Y por internet, tanto en Tuneín como en Es Radio Asturias.FM Dicho esto, vamos a por la segunda parte Donde había movimiento de banquillos Cambiábamos a un 4-4-2 Metíamos al chino por Rashid Para tener más gente arriba Intentar, bueno, pues darle la vuelta al marcador E intentar, pues, eso Recuperar el partido Y poder sacar esos tres puntos vitales Vamos a por la segunda parte Con la primera ocasión Donde le va a tener Charlie Carmona Carmodíos 19 recuperando la pelota Se va de uno con esa pisadina Ojo que deja dos atrás Y el golpe con pierna derecha Revienta la madera Al palo Cuidadín ahora que va Camocho con el Villarreal Hay trigueros para Adrián Adrián en autopase por la zaga Y la vaselina letal Ante el Pichu Para poner el 0-3 Madre mía El Villarreal con reservas Adrián que pone la oreja Y nos pinta la tercera bolita en contra Vamos ahora nosotros Ahí la lleva Sanabria El equipo volcado arriba Minuto 60 El Toni que la pisa ante el zaguero No se vence Tira la bicicleta Y con el interior de la pierna derecha La pone la escuadra 1-3 Recortamos diferencia Pero aún nos queda mucho trabajo Si queremos Al menos sacar un empate Y esperar resultados Tanto en Vallecas O sea tanto del Rayo Vallecano Perdón Como del Getafe Vamos a por una nueva jugada Tras este buen golazo Del Paraguasio Y ahí la tiene Halilovic Guajilovic de mi vida Que ve la internada de Joni Le mete el balón por dentro Perdígón de Cangas Con la zurda 67 Y el latigazo Al travesaño Segunda madera del partido Cuidadora Minuto 72 La llevaba Cambu Que acaba de entrar Sustituyendo a Leo Batistao Ojo va Cambu Ojo va Cambu Ojo va Cambu El paradón del Pichu Cuellar Enviando la córner Vamos con una nueva ocasión La tiene Robert Canella Que entró de medio derecha La tiene Halilovic Guajilovic de mi vida Por dentro para el Toni Que se la devuelve Y Halilovic Con pierna derecha 2 a 3 minutos 86 Hay esperanza Hay vida Vamos a por ellos chavales Ahí la lía Bonera Jugándola para atrás Con Borbosa Borbosa al despeje Que rebota Y Halilovic A portería vacía Hunde al Sporting La echa afuera Terrible latigazo Estamos en Segunda Con este resultado Señores Y acaba El encuentro Bueno Recordad que esto No es más que una mera simulación Este año no ha estado muy fino Aunque bueno Alguna sí que he acertado Espero que no sea esta Chicos Muchísimas gracias a Camochu Recordad su Twitter En la descripción Y como siempre Comentar como creéis Que será el partido Suscribiros Dejarme vuestro like Y nada Pues que poco Que más os puedo decir El domingo El Molinón Será una caldera Tendremos medio corazón También En el Benito Villamarín Y nos tocará rezar A todo lo que sepamos Apelar apreciado Apelar a Kini Apelar a todo el mundo Y esperar que estos guajes Vuelvan a hacer otro milagro Y nos dejen de nuevo En primera división Así que nada chicos Yo por mi parte me despido Última simulación de la temporada Y nada Espero que os haya gustado Un abrazo a todos PUSH a Sporting Vuelvan a hacer otro milagro 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 ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, el jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.